Bueno, Corillo, saludos. Aquí un videito más de un tutorial de cómo instalar los mods en Assetto Corsa. Bueno, esa es la pregunta. ¿Cómo se instalan? ¿Dónde los consigues? Pues mira, aquí te traigo el videito tutorial. Este, fácil. Ya tienes el juego. Tienes que instalar este programa sí o sí, porque esto te hace la vida súper fácil. Se llama el Content Manager. Esta es la página oficial. Yo te voy a dejar el link en la descripción para que lo descargues. Content Manager. Esta es la página. Por aquí veremos verificar que está el link de descarga. La parte de abajo sí. Aquí está. Lo descargas, lo instalas. Te quedaría así. Aquí puedes ver absolutamente todo del juego. Aquí están los autos. Escoge tu auto. Aquí están las pistas. Tus pistas. Las tienes aquí detalladas. Escoge la que te gusta. Puedes ver los settings, control, el shader patch. Lo puedes instalar completo. Esta aplicación está a otro nivel. Lo mejor de lo mejor. ¿Cómo se instalan los mods? Pues mira, aquí en la misma aplicación de ellos, en la misma página de ellos. Si vas aquí que dice Car y Track. En Car, aquí están partes de algunos mods que ellos tienen disponibles. Suponiendo, te gusta el suelo de empresa. Estalan las fotos. Como se ve en el mod. Si lo quieres descargar, pues mira, te da dos opciones. Si una no funciona, la otra casi siempre funciona. Instalar automático. Si le das aquí, automáticamente te lo instalan en el Content Manager. Si le damos aquí, ves que rápido se pone aquí en descarga. Vamos a ver. Ya automáticamente, ya el mod se está descargando en el juego de Content Manager. Vamos a esperar que descargue para buscarlo. Para que vean que sí es fácil. No es tan difícil. A-C-W-SUBARU. Ya está aquí. Ahora le damos a instalar. Ya está instalado. Vamos aquí. En los carros instalados. Bocamos a SUBARU. Ahora aquí. Aquí lo tenemos. Básicamente era el mismo que estábamos viendo. Ya tenemos el mod instalado. Ya lo podemos utilizar. Si no te funciona de instalarlo, como te dije al momento, pues descargamos el file. Vamos a que descarga. Le damos SAVE. Vamos a guardarlo por aquí. Báralo aquí en Picture. Vamos a darle en Picture, olvídate. Descargamos el mod. Ya lo he descargado aquí previamente. Tenemos el file aquí del mod que hemos descargado. Lo cargamos. Lo tenemos aquí. Vamos a instalarlo otra vez. Para explicarle. Pero te va a decir que ya está instalado. Le va a dar un updated mod. Si no te funciona, la primera opción lo descarga y va a hacer drag and drop. Coge el mod y lo vas a poner aquí encima. Lo sueltas y ves automáticamente instalando otra vez. Como ya lo tengo instalado, no lo voy a instalar. Por eso las dos funcionan bien. Otra cosa. Si en esta página no están los mods que les gustan. Quieren unos mods diferentes. También está esta página. Se llama Acetoland. En Acetoland va a ir varias marcas. Va a ir bueno en muchos mods ahí. Suponiendo. Yo soy hondero. Vamos a poner onda. Traemos la onda. Y hay varios mods que están nítidos. Esto está brutal este mod. Suponiendo. No sé. Vamos a escoger. Vamos a escoger este Civic. Descarga. El link de descarga. ¿Qué hacemos? Vamos a descargarlo. Descargamos el mod. Y aquí descargo la onda. Aquí la tenemos ya. Le damos open. Open file. Y le damos drag and drop. La cogemos aquí. Y la soltamos en Content Manager. Y ya aquí está. Aquí aparece el Civic ya. Casual Civic. Le damos a instalar. Y ya. Estamos instalando el mod. Que escogimos. Y. Igual con las pistas. Si volvemos a. Aquí. A la página principal de. Content Manager. Estamos en Car. Ahora estamos en Track. Similar. Lo mismo. Aquí están todas las pistas. Todas las pistas. Cogemos una pista. Y. Instalamos también. Instalar el momento. Y aquí ven que se está instalando el momento. Y nada. Y gente. Ese era el video. Todo hoy. Cortito. Preciso. Cómo descargar. Un mod. De aceto Corsa. Instalarlo. Fácil. Y súper sencillo. Nada. Suscríbanse. Vamos a subir más contenido. Y síganme en Paramá. Muchas gracias. Muchas gracias.